Parece que cuando algo pasa, primero lo entiende la mente Dicen que el corazón se tarda, pero que al final lo entiende Y yo estoy en ese proceso, que aunque ya está el barco no abordo Porque yo me grito en el pecho, pero el corazón se hace el sordo Si quieres lo saco de adentro pa' afuera, pa' que le expliquen tú que eres la dueña A ver si te hace caso, y la página paso Dile que tú ya no sientes lo mismo por mí Dile que no estamos juntos y que eres feliz Dile que hay alguien que llegó a tu vida, pero ojalá que sea mentira Porque si es así, porque si es así, aunque ya me mataste me vuelvo a morir Dice que el tiempo todo la arregla por donde pasa Pero parece que no tienes la dirección de mi casa Porque todo sigue igual, sin ti todo es tan extraño Todavía sigue tu jabón preferido y tu cepillo en el baño Por si vuelves, pero no vuelves Por si regresas, dime por qué no regresas Te pido una cosa antes de irte Llama al corazón pa' despedirte Dile que tú ya no sientes lo mismo por mí Dile que no estamos juntos y que eres feliz Dile que hay alguien que llegó a tu vida, pero ojalá que sea mentira Porque si es así, porque si es así, aunque ya me mataste me vuelvo a morir Pero dile tú, Julito, es que lo malo no dura Y lo bueno se clasifica, Julio Madera No te pierdas Pero vamos al swing, Sandy Si yo me muero por ti, morena Si tú te vas, ¿quién quita esta pena? Si tú te vas, ¿qué te vas, qué te vas, qué te vas, qué te vas